El bambú es una de las plantas más importantes para las personas que viven en Japón, ya que suelen usar esta planta para la construcción, la alimentación y la fabricación de tela y papel. Alrededor de los bosques de bambú hay talleres donde se fabrican vasos, cestas y otros objetos japoneses para la vida diaria. Y todo esto se hace con bambú. Esta planta tarda 7 años en salir, porque mientras tanto está creciendo por debajo de la tierra. De esta forma, cuando salga a la superficie, crecerá más rápidamente. Se dice que en Japón la gente se refugia en los bosques de bambú durante los terremotos, porque esta planta es muy resistente, puede aguantar mucho calor, mucho frío y aunque se le corte el tallo, seguirá creciendo. En Japón se dice que esta planta representa la fortaleza, la vitalidad, la paciencia y la grandeza.